Bueno, me gustaría, así brevemente tratar, brevemente decirlo, ubicarnos que lo que empezó, lo que repercutió aquí en 1810, que venía un poquito atrás, 1808 y demás, debe colocarse dentro de una crisis, digamos más general y que venía de tiempo atrás, del imperio español. Porque en ese momento estaba cambiando la configuración del poder político en Europa, que era el mundo, el centro del mundo, y que se estaba desplazando, digamos, del poder del imperio español hacia otra potencia, digamos, que estaba emergiendo, que era Gran Bretaña. Entonces era un traslado de la influencia, el predominio del pacífico como escenario comercial más importante, hacia el Atlántico. Eso tiene que ver. ¿Qué es lo que pasa, digamos, en ese momento? En ese momento, América se calcula que tenía 16 millones de habitantes, toda la América española. De los cuales, 6 millones eran los que se llaman ahora pueblos originarios. Después había otros grupos importantes, castas y demás. Y el pequeño núcleo, digamos, de españoles nativos, digamos, representaba un porcentaje bastante menor. Y en el ejército, de las fuerzas militares, digamos, que había en estos dominios españoles en América, no más del 30, 32%, digamos, eran españoles nativos. ¿Cómo se ubica Salta en eso? Salta tiene un papel importante porque está casi a mitad de camino entre los dos ejes más importantes, que eran, por una parte, Lima, el puerto del Callao, que concentraba, tenía la exclusiva del comercio con España. Y el Río de la Plata, Buenos Aires, donde había una actividad comercial ilícita. No había una apertura comercial. Eso empieza a darse a partir de 1770 y tanto. Cuando se crea el Virreinato de Río de la Plata, el régimen español empieza un poco a aflojar, digamos, la cuestión del monopolio. Cuando se dé el reglamento del libre comercio. Lo importante, claro, lo importante es por qué Salta, digamos, adquiere esa importancia en las guerras de la independencia. Eso viene porque Salta, cuando se constituye el Virreinato de Río de la Plata, Salta, junto con lo que hoy es Bolivia, Alto Perú, forma parte, digamos, de ese gran Virreinato. La suma de los habitantes de la gobernación de Salta del Tucumán, que era la capital Salta, que era lo que es actualmente el noroeste argentino, incluido Tarija y algunos distritos del Alto Perú, era mayor la población que había en esta región que en Buenos Aires y en la campaña de Buenos Aires. O sea, eso es un dato. Lo otro, ¿por qué se produce la guerra de la independencia? Porque cuando, digamos, inmediatamente después de 1810, el poder realista en América Fuerte estaba en Lima, estaba el Virrey, ¿no es cierto?, y ellos querían mantener no solamente la fidelidad fingida, en algunos casos, a Fernando VII, o no las bancaxas, o no las bancaxas. Si, no las bancaxas, entonces,